Muy buenas y bienvenidos al segundo Barcelona Diaries. Esta semana ya por fin empieza todo. Mañana empiezo las clases, hoy es martes. Se me está haciendo un poco raro lo de empezar un miércoles las clases, pero mañana empiezo y la verdad es que tengo muchas ganas. Estoy muy emocionada. Ligeramente un poquito de síndrome del impostor, quizás. Es la Merced aquí en Barcelona, por lo tanto es festivo y hay unos fuegos artificiales esta noche que queremos ir a ver mis amigas y yo. Espero que los veamos. La verdad, me imagino que va a estar muy lleno todo, pero bueno, son fuegos artificiales. Los tiran al cielo, digo yo que se verán. No sé. Estoy todavía averiguando como... Hablando de luces, estoy todavía averiguando como dónde grabar en mi habitación y sé que realmente, probablemente vaya en contra de todas las normas de la grabación el tener una luz detrás mío, pero es que se veía muy oscuro y espero que sea una buena semana. Estoy nerviosa, pero tengo muchas ganas. Ya está. Bienvenidos al vídeo. No sé si ayer lo mencioné, que aparte de ser mi primer día de clases tengo una entrevista para unas prácticas. Así que un día muy completo el de hoy. La entrevista es presencial, así que... O sea, es a las 11 y media, pero tardo como media hora en llegar y quiero ir con un poco de margen, así que voy a salir ya. Son menos 20, que calculo entre que cierro todo, apago la luz, salgo y bajo al metro, pues se me eran como menos 10, más o menos. Así que... La cara, la verdad es que no me he peinado todavía. Ni me he puesto de sencillas ni nada. Quería simplemente como hablar un poco con vosotros. Ayer al final no grabé mucho. Estaba nerviosa, la verdad, de camino a la universidad, entonces se me olvidó completamente que estaba grabando un vídeo. Y no grabé mucho, así que lo siento por eso. El primer día fue bastante bien, fue intenso, hubo mucho. Esencialmente yo tengo clase por las tardes, de 6 a 9, pero ayer empezamos a las 4 y media porque había como presentación general, tipo como a la universidad sin más. Y luego ya como que del máster en particular. Y al final pues como que fue bastante información, bastantes cosas. Llegué a casa, no me había hecho la cena, no me había dejado nada preparado, quiero decir. Entonces me tuve que hacer la cena. Y bueno, pues lo típico, ¿no? Como que al final acabé súper cansada y ya no os hice update, ni os dije nada. Lo siento. Pero bueno, la verdad es que fue bien. El inicio del máster pues bien, parece que va a ser un poco intenso. Pero bueno, creo que todo siempre parece un poco intenso al final. O sea, al principio y al final luego ya no lo es tanto. Y nada, me veis aquí haciendo manualidades. Estoy teniendo un poco pensamientos encontrados y sentimientos encontrados respecto a estar haciendo manualidades el segundo día de clase. Porque siento como que debería estar ya haciendo algo de clase. Como que debería estar organizándome o debería estar como, yo que sé, mirándome cosas en el aula virtual o lo que sea. Y, o sea, es que realmente eso lo he hecho. Me he ido a la aula virtual y he estado como cotilleando un poco. Pero es que no hay nada. Es el segundo día de clase. O sea, es que ayer ni siquiera tuvimos clase por la presentación. Entonces, lo voy haciendo para intentar como relajarme un poco. E intentar también como no estar dándole muchas vueltas a esta sensación de que debería estar haciendo otras cosas. O de repente como ponerme a sobrepensar demasiado respecto al inicio del curso o lo que sea. Voy a intentar como hacer algo manual que me apetece un montón además y que creo que está guay. Y a ver si así tengo un poquito de mejor mañana. Luego tengo que ponerme a hacer algo de comida porque hoy quiero llegar a casa y que haya algo de cena hecho. Y simplemente recalentármelo porque ayer fue un poco matada. En la calle, la época de la mañana. Recibamos a casa y la casa de la ciudad. Recibamos a casa y la casa de la casa y la casa. Seguimos a casa. Y ahora lo arrancamos a casa. ¡Vamos! Buenas, ¿qué tal? Estoy aquí sentada en mi escalera porque me he dado cuenta de que llevaba un tiempo como sin contaros qué tal. Siempre lo digo, pero se me da bastante mal grabar vídeos de toda una semana. Simplemente porque es que se me olvida muy a menudo grabar. Y siento como que el día que me olvido de grabar ya como que súper rápidamente influencia al siguiente día que se me olvida grabar y así como infinitamente. Pero bueno, quería hacer un poco de update. Principalmente para deciros que la entrevista fue muy bien y que me han cogido en las prácticas. La verdad es que no esperaba saberlo ya. Pensé que iba a terminar este vlog y aún no lo sabría. Pero me llamaron ayer, viernes, y me lo dijeron. Y nada, eso. Que tengo muchas ganas de hacerlo, tengo muchas ganas de empezar. Las clases del jueves fueron súper bien. Me pareció súper interesante la clase. El miércoles no fue tanto clase como tal, pero el jueves ya sí. Y nada, o sea, sí que voy a tener un horario más intenso porque voy a tener prácticas por la mañana y clase por la tarde. Pero bueno, es lo que toca ahora mismo en mi vida. Así que eso, no sé, ilusionada supongo. Y nada, aparte de eso han sido unos días bastante tranquilos. Mi vela se está volviendo loquísima. Espero que no afecte mucho al vídeo. Bueno, ayer quedé con una amiga para tomar algo como después de comer y luego me di un paseo por el centro. Y hoy he quedado con otra amiga para merendar y luego nos hemos ido con unos amigos suyos, que yo no conocía, pero súper majos, a una cafetería de estas como, bueno, cafetería, bar, lugar en el que tienen también juegos de mesa. Y nada, hemos estado bastante entretenidos. Se me ha pasado volando la tarde, la verdad. Y nada, ya estoy de vuelta en casita. Ya me he hecho el skin care, me he lavado los dientes y bastante lista para meterme en la cama y descansar. Pero bueno, no sé, siento que estoy teniendo bastante buena semana. Y aunque obviamente todavía no estoy como 100% asentada y 100% como que siento que esto sea mi casa, sigue siendo una experiencia bastante más positiva que prácticamente cualquiera de las otras veces que me he mudado fuera. Porque, uno, conozco a gente aquí. Y, dos, tengo como un propósito muy específico que he venido a hacer aquí y siento que lo estoy consiguiendo. Así que, no sé, me hace mucha ilusión. Bueno, pues eso, buenas noches. Mañana, creo que por la mañana, intentaré ir, si me acuerdo, y me despierto con tiempo, a un mercadillo de libros. Y ya creo que se acabará el vlog ahí porque es domingo y tengo que editar el vídeo para subirlo la semana siguiente y tal. Pero bueno, eso. Que buenas noches y que nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!